Con el ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca por el Movimiento Renace. Concejal Álvarez, muy buenos días. Hay presiones y amenazas hacia el municipio de Cuenca. El Frente Cívico Cuencano ha anunciado un plantón y también podría llegarse a una demanda de inconstitucionalidad relacionada con la nueva ordenanza de control para el uso de suelo urbano, rural y de zona de expansión urbana del Cantón Cuenca. Quisiéramos conocer cómo toma estas advertencias el municipio de Cuenca, qué se está haciendo y sobre todo, en qué estado de situación se encuentra la aplicación de esta ordenanza. Muy buenos días, estimado Gustavo. Rosanita, un saludo cordial a quienes siguen también la señal de Antena 1 a través de los diferentes medios tecnológicos, digitales también. También, pues, en referencia a la inquietud, debemos manifestar que las últimas tres semanas han sido de un tema sui generis del tratamiento de la ordenanza que luego del segundo debate, pues, entró en vigencia, en el sentido de que inician los tiempos establecidos en las distintas transitorias. Entonces, ordenanza que se había tardado un poco más o cerca ya de un año y medio en su discusión con la participación de diferentes frentes, digamos, gremios, con diferentes entes representativos de la ciudad y que, pues, una vez que se terminó en el segundo debate, contemplando la propia transitoria, se le puso en un proceso de socialización, ahí cuando aparecen nuevos actores que no tienen la satisfacción de los contenidos y han empezado a hacer reparos por las situaciones que están implementadas. Es así que hemos escuchado, particularmente, lo he podido hacer con algunos frentes ciudadanos del que usted hace referencia, que han indicado que van a ser un plantón y con otros colectivos de los sectores rurales, de los sectores artesanales, los sectores de los comerciantes formales e informales, y, pues, cada uno tiene una mirada distinta de la ordenanza. Hay quienes, pues, reconocen que debe ponerse sanciones ejemplarizadoras, a decir de ellos, otros ciertamente están preocupados porque creen que son muy elevadas estas multas que derivan de la ordenanza. Es decir, en este espacio de socialización se han encontrado muchos insumos que denotan un tema que seguramente, y esto hay que ser honestos con la ciudadanía, en el momento del debate en el Consejo, quizás no se lo preveyó de una manera mucho más precisa, y es el tema no solamente técnico, no solamente jurídico, sino el tema estrictamente social. Ahora, consejera, no se pierde, pero esa sensación que de alguna manera da razón a quienes han protestado por este tema de que esta ordenanza, la ordenanza en discusión, la que se pide que se suspenda, ha sido una solución parche, un poco insertada dentro de vieja regulación, y de que debía procederse de otra manera, primero con marcos referenciales importantes, como tener clara la planificación estratégica de la ciudad en base a esto, desarrollar primero el otro marco referencial importantísimo, PDOT y PUX, y luego ir a una ordenanza de aplicación como es esta de control de uso de suelo. Ayer te hablábamos con el ingeniero Fabián Ledesma, él preside la Comisión de Finanzas del municipio de Cuenca, y nos ha quedado justamente esa sensación de que están haciendo falta en Cuenca trabajar primero los marcos referenciales de desarrollo y crecimiento estratégico de esta ciudad. Ciertamente es así, es parte de la problemática que tenemos en la ciudad de Cuenca, de que el marco regulatorio cantonal, el marco normativo cantonal, es totalmente caduco en su mayoría, las leyes, las, perdón, las ordenanzas, tiene ya datas de hace 15, 20 años atrás, en la que pues absolutamente están desintonizadas con el marco legal vigente, desde la propia constitución que se promulgó en el 2008 en adelante, todo el marco jurídico nacional que se ha tenido en los últimos 10, 15 años, que es totalmente distinto, diferente, y ante el cual pues el marco normativo local se convierte en una suerte de enredo jurídico que no tiene salida. El criterio que usted manifiesta ciertamente es el criterio de algunos frentes ciudadanos, en el que señala que el tema en cuestión de la ordenanza que en este momento está sometida en tela de juicio debería, entre otras diferentes miradas, y esto cabe indicar, estimado Gustavo, existen múltiples miradas de diferentes colectivos, cada una con criterios coincidentes en algunos casos, otros con criterios distintos, pero que quizás nos llevan a un tema que me parece es lo común en dos líneas básicas. Uno, han manifestado la necesidad de que exista un marco regulatorio cantonal, pues de alguna forma el marco vigente hasta la fecha, que data desde hace 25 años de atrás, es caduco por lo mencionado anteriormente, y esto no permite ejercer las acciones adecuadas para recuperar el orden que se necesita con suma urgencia. Pero a su vez hay una segunda línea en esas diferentes miradas, y es la necesidad desde esta observación social de que deba, en primer término, pues tener listo el marco de planificación, de política de planificación, y esto quizás quisiera complementar, diferenciar entre la política, administración que han tenido o que deben tener cada gobierno de turno, con la política de ciudad que está definido en el PDOT y PUX, y que a la fecha, y esto también cabe indicar que es parte de las falencias preocupantes, pues no existe, pese que en el 2012 ya se preveyó de que cada GAT cantonal deba tener estas herramientas de planificación. En la ciudad de Cuenca, la única, entre comillas, la más nueva, data una reforma que se hizo en el 2003, cerca ya de 20 años, 17, 18 años, para ser un poquito más precisos, en que se definió la planificación de ciudad y que hasta la fecha no ha cambiado. Ahí es en donde, creo yo, y haciéndome a culpa, ratifico, no hay que reconocer también, quizás que este tema no se tuvo la sensibilidad más precisa de entenderlo, de que la planificación vigente ya caduca. Concejal Álvarez, precisamente en este tema, como usted lo ha manifestado, una de las principales preocupaciones de diversos sectores, no de uno, de dos, de una gran mayoría de ciudadanos, es que se aplique o se implemente una ordenanza de esta naturaleza en una ciudad no planificada, una ciudad que no establece los lineamientos ni hacia dónde va a ir esta planificación, hacia dónde debe crecer y cómo debe darse estas condiciones. En este contexto, la pregunta es si estas mesas de trabajo van a implicar definitivamente una reforma de esta ordenanza, una derogación de esta ordenanza, una suspensión temporal hasta tener efectivamente estas otras herramientas. Recordamos haberle hecho esta pregunta al señor alcalde y él dijo que no era necesario, que eran dos momentos distintos del control del uso del suelo y que no era necesaria de alguna manera la existencia ni del PUC ni del PODT frente a la existencia de esta ordenanza. Mi pregunta es, en este contexto, ¿cuál es la decisión? ¿Hacia dónde está apuntando todo el trabajo que se está haciendo ahora? ¿Se va a derogar? ¿Se va a suspender? ¿Se va a reformar? ¿Se va a aplicar esta transitoria de la que se hablaba hasta contar con estas herramientas? ¿Hacia dónde están dirigiendo todo el trabajo? Bueno, es lo que decía hace un momento, cada uno tenemos miradas distintas sobre un mismo hecho, lo anunciado por el señor alcalde, pues seguramente serán las razones de él, particularmente no la comparto, creería que son complementares de estas diferentes miradas, algo que podría tener razón el señor alcalde es de que, y aquí con las debidas de culpa, sin el ánimo de discrepar, hay que diferenciar dos cosas, no es que no haya planificación en la ciudad, sí existe planificación, aún independientemente de la promulgación del PDEI, OT y PUCS, que deberíamos tener este nuevo instrumento, ahora a máximos a mediados de septiembre, en la ciudad existe una planificación, pero esta planificación ciertamente escaduca, ahí recalco quizás el error de las formas de mirar cada uno, es una planificación que data de hace 20, 25 años atrás, y que no se compaderecen con las realidades sociales contemporáneas, esa es la realidad, ciertamente existe una planificación, pero caduca. Le traigo a colación algo muy puntual, señalaba que ayer habíamos conversado con el concejal, que en definitiva decide, propone los presupuestos, el concejal Ledesma, y él decía, si hay un plan estratégico, pero no nos pudo dar qué umbral cubre, él no lo había visto, el plan estratégico de Cuenca, existe realmente este plan estratégico de desarrollo de la ciudad, porque de existir es algo que todos los cuencanos deberíamos conocer, por lo menos, llamémoslo con ese viejo término de las fuerzas vivas, los sectores industriales, comerciales, las organizaciones ciudadanas, los colectivos, deberíamos saber hacia dónde camina esta ciudad, ¿quién lo conoce? Claro, son temas un poquito, no sé si debe decir complejos de explicar o de entender, el plan estratégico de ciudad como política pública, definido y juzgado a través de las ordenanzas respectivas, ciertamente no existe, esta es una deuda que tiene el GAT cantonal de Cuenca, y por ello quizás que, a un criterio que siempre lo hemos manifestado, ha existido esta suerte de un desarrollo de ciudad, sin la adecuada orientación, pues los únicos instrumentos que al momento están vigentes, son estas ordenanzas de planificación de ciudad, que no es lo mismo que un plan estratégico, es simplemente una planificación urbanística, que data de hace 20 años, y que la fecha es totalmente caduca. Usted como buen técnico, que es con la formación técnica que tiene, concejal, sabe que de estos planes deberían surgir las políticas, luego los reglamentos, la forma de aplicación, y sobre todo ir trabajando de la mano con índices e indicadores, con metas a cumplir que tienen que convertirse en algún tanto objetivo, no estamos hablando aquí de cuestiones subliminales, es el desarrollo de una ciudad que debe tener metas en cuestiones de medio ambiente, de desarrollo económico, de educación, de salud, etcétera, etcétera. Exactamente, y ahí es en donde quisiera complementar esta mirada, en el estricto sentido de un plan estratégico de ciudad, como política pública, que debe trascender a las administraciones, estas no existen, se están construyendo en el PDOT y PUCS, sin embargo, cada administración, tiene que por ley establecer la estrategia, el plan estratégico, de gestión de su administración, que evidentemente, deberían ser complementarias, pero al no existir un plan estratégico de ciudad, pues cada administración, lo que ha hecho, pues ha intentado hacerles, desde su propia mirada, lo que mejor ha creído conveniente. Esta es la gran falencia que tenemos en la ciudad de Cuenca, al no existir este plan estratégico de ciudad, esta planificación territorial de ciudad, sino simplemente un diseño urbanístico, ya caduco, nos encontramos en un momento crítico, de ahí lo que me quería quizás explicarme, de que nos faltó a todos, nos falta esta mirada social, en donde ciertamente la ordenanza, que ha sido objeto de crítica, no necesariamente debe requerir que exista el PDOT y PUCS, porque debería juzgarse sobre la base de lo existente, pero claro, y aquí es en donde en esta reflexión, hemos creído oportuno, hacer la petición al alcalde, pues le hemos enviado por dos ocasiones, distintos oficios, el primero, invitándole a que se abra nuevamente, ya no solo un espacio de socialización, y aquí también habría que diferenciar, sino en un espacio de participación ciudadana, más amplia, para entender mejor, las diferentes posiciones, que tienen los ciudadanos, y de ser el caso, así lo habíamos manifestado, en un pedido que le habíamos hecho el día miércoles 7 de julio, que de ser el caso, pues esto podría permitir los insumos de eventuales reformas, particularmente, hemos estado en jornadas intensas, de diálogo con diferentes sectores, lo había manifestado, y luego del análisis correspondiente, este día lunes de la semana que estamos ocurriendo, hemos creído oportuno, pues de enviar una nueva misiva al señor alcalde, solicitándole formalmente, que una vez recogido, las inquietudes ciudadanas, ameritan esta decisión, que se ha vuelto ya, quizás de dominio público, la posibilidad, que el consejo cantonal, haga una reforma, en una línea de una, incluir una transitoria, para que la aplicación de la ordenanza como tal, pues deba hacérselo, luego de la aprobación del PDIT y PUCS, justamente el punto sensible, que este momento, se lo ha acordado, si cabe el término, o que está en proceso de construcción, gira alrededor, de esta falta de sintonía social, entre los temas estrictamente legales, y técnicos, pero con las necesidades sociales, partiendo de un hecho, que es importante señalar, de que esta ordenanza, obedece a las directrices nacionales, del PDOT, de las leyes nacionales, el PDOT, perdón, de la ley de la LOTUS, y de la ley del COTAG, así como del código orgánico administrativo, de pronto también, la ley orgánica de cultura y patrimonio, en el que, como paraguas que debe recogerse, a todos los gastos cantonales, emiten las normativas, que acá en la ciudad de Cuenca, pues están desintonizadas, ahí es discutible, hay posiciones de algunos grupos, que señalan, que es ilegal, pues a nuestro entender, y bajo la asesoría, que en su debido momento se tuvo, y los informes favorables, de parte de la sindicatura municipal, entendemos que estas dificultades legales, pues realmente no son así, pero si este tema social, de sensibilidad, en el sentido de que primero, tengamos este plan estratégico de ciudad, como política pública, a través del PDOT y PUX, y luego de aquello, pues potencialmente, podría entrar en vigencia la ordenanza. En esa medida, hemos hecho la petición. se encuentra en plena construcción, el Plan Nacional de Desarrollo, esta es una propuesta, que ha nacido del nuevo gobierno, de Guillermo Lazo, como debía ser, actualmente, se está en la etapa, de formulación, de este plan, se están elaborando, revisando propuestas, de todos los componentes, que hacen, este país Ecuador, hay una página web, hay mesas virtuales, para desarrollar, y formular, el Plan Nacional de Desarrollo, que cubrirá el periodo 2021-2025. Aquí quisiéramos preguntarle, institucionalmente, y esto compete a la administración, y por supuesto, al cuerpo de legisladores locales, a los concejales, ¿cómo está aportando, el municipio de Cuenca, a este Plan Nacional de Desarrollo? ¿O estamos esperando, que nos den haciendo en Quito, para luego adaptarnos? Sería muy importante conocer, cuál es la postura del GAD local, qué aportes está hecho, ayudando a la coordinación, de la planificación nacional, qué propuestas presentan, no solamente el municipio de Cuenca, también el consorcio, de juntas parroquiales, la prefectura de la SOAI, ¿cómo se está colaborando en esto? Que además, tiene plazos perentorios, en muy poco tiempo, estará listo este plan, ¿qué aporte estamos dando, como ciudad y como provincia? Evidentemente, que es así, partiendo de un hecho, de preocupación, y este es un tema, que los ecuatorianos, como tal, algún momento, ojalá podamos tener, esta suerte, de acuerdos nacionales, porque, con mucha pena, pues, al menos, desde que yo tengo memoria, cada gobierno de turno, lo que ha pretendido, es desconocer, lo que se ha recorrido, en el país, y pretender, que con su llegada, pues, van a descubrir, un nuevo mundo, y que va a empezar, una nueva historia, ¿no? Pues, yo lamento, por una parte, de que se pretenda, construir un plan de desarrollo, desde la mirada, de un gobierno, en particular, y que se desconozca, lo trabajado, y no me refiero, a los gobiernos anteriores, sino, al proceso histórico, del país, no existe, una visión, de país, que sea sostenible, en el tiempo, y que traspase, más allá, del hecho, de los gobiernos, de turno, sin embargo, pues, si es que hay, la invitación, del gobierno central, nosotros, permanentemente, nos hemos manifestado, y este es un planteamiento, que los cuencanos, los azuayos, creo que, de manera, consensuada, lo hemos logrado, exigir, que en este plan de desarrollo, pues, se efectivice, de manera precisa, los procesos, de descentralización, y desconcentración, que particularmente, en la región sur del país, evidentemente, no se los cumple, de forma precisa, y es justamente, esto, lo que está faltando, en la propuesta de Semplades, no hay un eje, en este debate, que está en curso, sobre descentralización, también, hay una ausencia total, de un eje ambiental. O es muy ambiguo, quizás, es decir, que la petición, la propuesta, la postura, desde, la zona sur del país, particularmente, de la provincia, de la ciudad de Cuenca, es, pues, que exigir, que en la visión, de desarrollo del país, pues, deba implementarse, efectivos procesos, de descentralización, de desconcentración, con otro eje, que es fundamental, y que más bien, debería, derivarse, de esta efectivización, de procesos, de descentralización, y es el que haya, una adecuada, distribución de recursos, en donde exista, una mayor equidad, y me refiero, a la palabra siempre, de equidad, en el sentido, no de las igualdades, que pueden ser, en algún momento, injustas, sino equidad, en el sentido, de que, pues, exista la adecuada, mirada, para un desarrollo, armónico del país, a nuestro entender, lamentablemente, la mayor concentración, de recursos, desde la radio nacional, se reducen, a atender, a dos regiones, muy importantes, de eso, nadie las desconoce, básicamente, la región, de la provincia, de Pichincha, y hablo de regiones, para no decir ciudades, y la región, pues, de la provincia, del Guayas. Pero en lo práctico, Ingeniero Álvarez, es el momento, de que Cuenca, y la provincia de la Soya, a través de sus autoridades, intenten tener injerencia, en el desarrollo, de este plan nacional, de desarrollo, valga la redundancia. Habría que buscar, diferentes espacios, de llegada, hacia el gobierno central, particularmente, hemos tenido, de manera permanente, diálogos, con los diferentes, gobernadores, que ha tenido la provincia, en estos dos años, de gestión, hemos podido, tener esa, suerte, de insistir, de que cada gobernador, pues, sea el interlocutor, en algún momento, claro, en el gobierno anterior, le habíamos solicitado, al gobernador, en funciones, que nos permitiera, a un grupo de concejales, pues, tener, de ser el caso, una audiencia, con la presencia de la República, pero, lamentablemente, este hecho, no tuvo la, no sé si la acogida suficiente, o quizás, la agenda del presidente, no tuvo la mirada, hacia atender los temas, de la ciudad de Cuenca, y la provincia de la Azuay, sin embargo, en el gobierno actual, pues, debo comentar, que he podido, y debo agradecer públicamente, la apertura, del actual gobernador, en donde nos ha permitido, y vamos a tener un diálogo, este día viernes, entre otros temas, pues, está previsto tocar, este asunto, de la descentralización, y que, de ser posible, podamos tener, un acceso directo, como concejales, del Cantón Cuenca, con el señor presidente, para plantearle, de manera directa, esto de que, que sea consecuente, incluso con sus ofrecimientos, de campaña, tema que nos empieza a preocupar, porque, pues, desde el discurso, que lo había realizado, en su momento, incluso en la ciudad de Cuenca, en su propio medio de comunicación, nos preocupa, pues, que ahora, no se le ve, en la coherencia efectiva, del discurso, que tuvo en aquel momento, con lo que, está sucediendo, al momento, sin embargo, aspiraríamos, a que, en su plan de desarrollo, que lo propone, y que, a más de ser un plan, que viene dado, desde el gobierno actual, pues, ojalá puedan definirse, políticas permanentes, que puedan hacerlo, sostenible en el tiempo, so pena, de que haya un cambio de gobierno, pues, y pueda venir, en lo posterior otro, y nuevamente, nos cambien los escenarios, las posturas, van por esa línea, creo que, entre tantas necesidades, que podríamos, intentar, que se coloquen, en este plan de desarrollo, básicamente, el tema, de la descentralización, desconcentración, y la equidad, en la distribución, de recursos, pues, serían dos aspectos, fundamentales, de ahí, se podrían derivar, muchos otros temas, que nos permitirían, a los cuencanos, pues, ir definiendo, la construcción, de nuestro modelo, de desarrollo, en diferentes miradas, otro de los ejes, también, sería el eje ambiental. Lamentablemente, el tiempo se nos agota, consejera Álvarez, quisiéramos llegar, a una conclusión, con respecto, a las mesas de diálogo, estas mesas de trabajo, que se inician, el día de hoy, que expectativas, tiene usted, en cuanto a, a cómo influyan, al resultado, que se logre, para, modificar, esta ordenanza, de control, para uso de suelo, urbano y rural. Aspiraríamos, a que se siga, recogiendo los insumos, que se los formalice, a priori, pues, más allá, de este llamamiento, que ha hecho, el señor alcalde, y que entenderíamos, pues, acogió el pedido, que lo habíamos realizado, el día 7 de julio, insisto, una vez más, sin embargo, pues, también, a título personal, incluso, como concejales de bloque, hemos tenido, diferentes encuentros, con otros colectivos, y ya tenemos, también, sus aportes, por escrito, y que los mantenemos, en carpeta, para que, si es que es el caso, como esperemos, que así decida, el señor alcalde, él pueda convocar, a una sesión de consejo, lo más próximo posible, y poner, en el tapete, de discusión, la posibilidad, de la, reforma, la ordenanza, para incluir, al menos, una transitoria, que permita, ampliar, los plazos, para la puesta, en vigencia, una vez, que se, promule, el PDOT y PUCS, dicho sea de paso, también, hemos creído, oportuno, y lo hemos pedido, muy comedidamente, al señor alcalde, que es necesario, que ya se ponga, formalmente, en conocimiento, del consejo cantonal, estas dos herramientas, que, pues, serán trascendentales, para definir, como política pública, el modelo de ciudad, para los próximos, al menos, 12 años, que es lo que prevé, la ley, y, pues, de no serlo así, nos preocupa, que el tiempo, se va quedando corto, y de pronto, pues, no se tenga, la posibilidad, de que exista, el debate suficiente, para que, pues, quede establecida, esta mirada, de desarrollo, que requerimos, los cuencanos, serían dos temas, complementarios, el primero, fruto de las mesas, que va a llevarse adelante, según la convocación, la convocatoria, del señor Alcalde, que se sumará, así entendería yo, al criterio, que ya hemos definido, los concejales, porque, pues, cada uno, a mi entender, hemos tenido espacios, de diálogo, con diferentes sectores, y ya conocemos, cuáles son las posturas, de aquellos sectores, la mayoría, son coincidentes, recalco, en las dos líneas, la necesidad, de una normativa, de control, pero que esta, sea, en un marco, de una política, de desarrollo, ya definida, para el futuro. Bien, muchísimas gracias, por habernos acompañado, han escuchado al ingeniero, Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca.